Es cierto que Jesús no nació en diciembre sino en agosto, que la estrella de Belén habría sido un ovni, que la presencia de los reyes magos tendría un significado diferente al que nos han contado este domingo en viaje a otra dimensión con el Dr. Anthony Choi, los misterios de la Navidad, aquí en Radio Capital, donde tu opinión importa. Radio Capital presenta El viaje más misterioso de todos los viajes, viaje a otra dimensión, aquí el misterio jamás se oculta, con la conducción del Dr. Anthony Choi. Sean ustedes bienvenidos. Adelante, doctor. Es cierto que Jesús no nació en diciembre sino en agosto, que la estrella de Belén habría sido un ovni, que los reyes magos o el papel de los reyes magos no tendría relación con lo que nos contaron de ella. Esta noche trataremos el tema, los misterios de la Navidad. Hola, soy Anthony Choi, es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Capital, tu opinión importa. Muy buenas noches queridos viajeros dimensionales. Empezamos este programa pre-navideño, ¿no es cierto? Con la exploración del cuestionamiento de la polémica de... Vamos a conversar de los misterios de la Navidad, ¿no? Esta es la fiesta más importante, de hecho, quizás es la fiesta más importante para el mundo católico, para el mundo cristiano, ¿no es cierto? El advenimiento del niño Jesús, ¿no? Que tiene toda una connotación de esperanza, de cambio para la humanidad, y siempre lo ha tenido eso, ¿no? Que eso se refleja en los regalos, en los presentes que uno intercambia. Bueno, es cierto que se ha transformado quizás la Navidad, como tantas otras fiestas, hay que decirlo, en esta sociedad que laicizante, laica, ¿no? En una fiesta consumista, en una fiesta en la que quizás a veces privilegia el aspecto material de los regalos y todo eso, y la gente se pone nerviosa y usted ve en el caos vehicular y la tensión nerviosa de los padres de familia, y de todos en general, por el tema de la Navidad, y el panetón, y las gratis, y los pavos, y todo lo demás. Y a veces uno se olvida lo que originó esta festividad, ¿no? Cuando, según nos han contado, nos han dicho, en la Nochebuena, 25 de diciembre, vino al mundo el Hijo de Dios para redimir al hombre. Y ustedes ya saben toda la historia, además, ¿no es cierto? El tema del Cero de Belén y los Reyes Magos, el tema del Pesebre, el Asno y la Vaca, el tema de San José, la Virgen María, el Niño de Dios. Es una fiesta significativa. Yo siempre he pensado que detrás de los eventos, digamos, festivos, en los cuales uno celebra cosas, hay todo un significado que se arrastra a través de los siglos, y que de repente ese profundo significado se pierde a veces, y nosotros lo perdemos, ¿no? Esta fiesta de... esta noche de paz, como dice la canción, esta fiesta en la cual, de alguna manera, nace la esperanza nuevamente en la humanidad, ha tenido de repente connotaciones en la antigüedad que ahora la hemos olvidado. Y es así que, en los últimos tiempos, han surgido algún tipo de interpretaciones, relecturas, por respecto a este evento. Y entonces vienen algunos cuestionamientos, ¿no? De que Jesús no nació en diciembre, sino en agosto, otro en abril. Que, inclusive, hay un famoso libro del escritor español, JJ Benítez, el OVNI de Belén, en que dicen que el lucero de Belén que guió a los Reyes Magos no fue tal, sino fue nada más y nada menos que una nave interplanetaria. Y que los Reyes Magos eran más que eso, había todo un papel detrás de todo eso. Y así, ¿no? Y que, en realidad, hay una serie de símbolos con respecto al tema del asno, con respecto al tema de la vaca, el hecho de haber nacido en un lugar humilde, un pesebre humilde. Entonces, esta noche vamos a explorar esos temas, vamos a hablar, y van a venir acá a unos especialistas a contarnos sobre estos temas, que van a ser muy interesantes. Pero más allá de eso, más allá de que haya nacido en diciembre, en agosto, en julio, o cualquier mes, es el hecho en sí de lo que significa profundamente para todo el mundo católico, para todo el mundo cristiano. Esta noche vamos a recordar, por eso, más allá de las fechas y los símbolos y todo eso, vamos a recordar un hecho que fue impresionante, y de una manera, creo yo, que interpreta todo el significado de la Navidad. Cuando, ustedes recordarán, en la Navidad de 1914, en plena Primera Guerra Mundial, cuando se encontraban en una lucha encarnizada en esa guerra llamada la Guerra de las Trincheras, en donde morían y murieron millones y millones de personas, en la noche de Navidad ocurrió algo extraordinario cuando se enfrentaba el ejército inglés frente al ejército alemán del Kaiser, y que tiene que ver con el profundo significado de la Navidad. Esta noche vamos a recordar ese hecho, que yo creo que de una manera ejemplifica lo que significa la Navidad para los seres humanos y para la humanidad. También esta noche vamos a recordar un hecho ufológico. El 6 de agosto del 2004 ocurrió un hecho que yo siempre recuerdo dentro de mi vida de investigador, como uno de los episodios más entrañables que me ha tocado vivir, y que tiene que ver también con la Navidad, a pesar de haber ocurrido en agosto. Vamos a contárselo eso más adelante. Así que no se pierdan este programa, este programa prenavideño, al cual hemos titulado Los Misterios de la Navidad. En este momento abrimos la central de Radio Capital, para que ustedes nos llamen al 212-5353, 212-5353, y también para los amigos de provincias, nos llamen al 0800-24802, 0800-24802, para que establezcamos este puente, con lo paranormal, con el tema ómnico, con los misterios de la vida, del hombre y del universo. Llámenos, para contarnos sus experiencias, en los diversos temas que ocupa el tema de los misterios. Y de repente, si es que en una época, ustedes lo puedan compartir con nosotros, si en plena época navideña, o una Navidad que ustedes han tenido, pasó algo inexplicable, algo misterioso, algo que hasta el momento no tiene un asidero racional. Es interesante que ustedes nos llamen para compartir eso. Yo recuerdo un programa pre-navideño, algunos años atrás, que nos llamó un oyente, que nos contó una experiencia francamente alucinante. Y la verdad que la persona que lo contaba, no parecía una persona que estaba mintiendo, aparentemente, una persona muy racional, que él vio un objeto valor no identificado en una parte del Perú. Y cuando se fue acercando el objeto, tenía francamente las características, aunque sea risible lo que voy a decir, de un Santa Claus volando por los cielos. Esto que puede parecer algo, normalmente traer los cabellos, porque, bueno, Papá Noel, Santa Claus, es todo un personaje mítico, pero hay referencias y hay historias de diferentes partes del mundo que señalan haber visto algo parecido en los cielos del mundo. Es una cosa muy interesante. De repente a usted también le ha pasado algo así. O de repente en esta época, en que es una época de nostalgias, es una época de recuerdos, generalmente recuerdo de la niñez, recuerdo de la familia que a veces se ha alejado. A usted le ha pasado de repente algo que tenga que ver con este tema, ¿no es cierto? Con el tema de las conexiones que hay entre la familia, de las conexiones que hay entre la pareja, de las conexiones que hay entre madres e hijos en la Navidad. Estas conexiones de esa fuerza invisible que mueve los universos, que se llama el amor. De repente tienen una experiencia con respecto a eso. Llámenos a la central de Radio Capital, 212-5353, 212-5353, y la línea García de Provincia, 0800-24802, 0800-24802. Recibimos una primera llamada. ¡Aló! ¡Muy buenas noches! ¡Aló! ¡Muy buenas noches! Hola, ¿qué tal? Te voy a pedir un gran favor, si puedes bajar el volumen de tu radio, tu televisor, totalmente, para que no se acople. ¿Ok? Ahora. Ahora sí. Cuéntanos, ¿cuál es tu nombre? Brian, de Chimbote. Muy bien, Brian, desde Chimbote. Ok, Brian, cuéntanos, ¿qué tal? Bueno, según lo que he podido entender, lo que me han podido contar, Jesucristo no nace en diciembre, porque las condiciones climáticas de Belén en esas fechas son muy fuertes, y los fríos son muy, muy helados, los vientos son muy, muy tempestuosos, y bueno, lo que he podido aprender es que Jesucristo nació en abril, en abril, en las condiciones del verano. Ok, 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 ok. Y dime, te escucho, te escucho, te escucho, te escucho, Brian. Los reyes magos no eran reyes magos, sino que eran astrólogos que oyean una estrella, que también, no sé si era una estrella o algo que los guiaba, hasta Jesús, ¿no? Claro. Esa era mi principal enseñanza. Ok, muy bien, sí, gracias. Siempre se habla mucho de otras fechas de nacimiento, de Jesús como personaje histórico, y que, claro, también se habla de que los reyes magos eran astrólogos, eran sabios que estudiaban las estrellas, y que vieron una estrella, detectaron una estrella que se les señalaba el nacimiento, pues, del niño Dios, ¿no? Interesante. Vamos a recibir otra llamada. Aló, muy buenas noches. Hola. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Con quien te doy gusto. Hola, ¿estás ahí? Aló. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Qué tal, buenas noches, doctor. Buenas noches. ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué tal, doctor? La llamada Erick desde Arequipa. Mucho gusto. Erick desde Arequipa. Muy bien, Erick. Cuéntanos, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Bueno, ¿qué tal, doctor? Bueno, quiero saludarlo, felicitarlo sinceramente. Ok, gracias. Desde que ya algún tiempo ha sido gente del programa. Ah, muy bien, muy bien. Sinceramente, también, escuchar a una persona preparada y entendida sobre estos temas, sobre todo cuando estos temas están tan interesantes, están tan interesantes, tan latales, digamos, que hablan cualquier cosa y generación que capan capan de la gente también. Entonces, se te da mucho escuchar a una persona que estudiaba una persona preparada y que habla con los otros fundamentos de ese momento. Ok, muy bien, Erick. Sí, señor doctor, también hay unos temas de orden paranormal, de orden de historia, de historias del mundo. O sea, ya creo que hace anteriormente hace una semana, hace un par de semanas, si no me equivoco, con un estudio español sobre Gonzalo Macri. Siempre me he tenido una pregunta se supone que han sido extraterrestres de otros planetas y amantes que me llegaron aquí y son los creadores de la humanidad en vivo y en vivo y uno es el pueblo, uno es el malo, aunque los escritos no te explican exactamente quién fue el malo, que había dos bandos. Pero la idea que me surgió, porque no he podido ver muy bien es ¿cuál es la deita de los hormonales? Se supone que toda civilización es una frase que usted repite bastante gente, que no he encontrado en los años que yo he estudiado una raza extraterrestre que no tengo la deidad, que no cree en el Dios. Por eso me denomina eso. Según su conocimiento, según los objetivos, ¿cuál podría ser la deidad de los Anunnaki? Saludos nuevamente y felicitaciones. Gracias, gracias, Eric. Bueno, sí, el tema de los Anunnaki es un tema que se ha puesto de moda, ¿no? Es como Yajaira con la Totó, ¿no? Se ha puesto de moda, ¿no? Entonces uno a veces no encuentra la razón racional de por qué algunas cosas o personajes o temas se ponen de moda, pero así es, porque son parte de la evolución social o fenómeno cultural. Lo que pasa es que Zacarías Tichin escribe el libro El Décimo Planeta en el cual hablaba acerca de la lectura, la interpretación que él hizo de la escritura cuneiforme en Mesopotamia, ¿no? O sea, de esa cultura que es una de las más antiguas. Y ahí, o sea, lo que él tradujo, lo que él pudo traducir de esta escritura era esta historia, ¿no? De que vinieron extraterrestres hace miles de años, llegaron a la Tierra y aparentemente mediante ingeniería genética crearon al ser humano, a la humanidad, con el fin de explotar el oro, el cual lo necesitaban. Y que ahí viene un tema acerca de el tema de los reptilianos, reptiloides, etcétera, ¿no? Lo que yo siempre he dicho es eso, o sea, que lo que pasa es que yo debo confesar algo, o sea, si bien es cierto que yo utilizo el Internet, yo generalmente para las investigaciones tomo con muchas pinzas la información de Internet, ¿no? Digamos, lo que yo trato de validar más que todo es lo que yo mismo he investigado por mí mismo. Cuesta más, demora más, pero, no sé, eso es lo que yo creo que me parece que es la forma adecuada, por lo menos en cuanto a mí, de llegar a la verdad mediante la investigación directa, ¿no? Entonces, no he visto yo, siempre lo he repetido, en el caso de los reptilianos, reptiloides, que siempre dicen que dominan el mundo, yo en el Perú no he visto casos que se parezcan a lagartijas, ¿no? O cocodrilos, o fidios, o qué sé yo, ¿no? O sea, hay un par de casos por ahí, pero muy dudosos, ¿no? O sea, y eso no solamente ahí, yo siempre digo de que yo conversé con gente de la China, ¿no? Con Sun Shili, que es el presidente de la asesoración china de ufología, no sé, que creo que tienen cerca de 800 mil, un millón de afiliados, imagínense, y ellos en ningún momento en la China se han topado, han encontrado un reptiliano, un reptiloide, etcétera, ¿no? Igual, conversé con gente de República Checa, y también me dicen, ¿no? En Europa Oriental, ¿no? Estados Unidos, entonces uno puede pensar, bueno, hasta qué punto es lo que, entre comillas, se llama una gringada, ¿no? Una cosa inventada, y, o lo contrario, de que hay un fenómeno por ahí, pero que se sube, se subraya, se engrandece, ¿no? Entonces, por ese lado yo no, no, no creo eso. Con respecto a lo que me dices, este, acerca de, de que yo no he encontrado, este, extraterrestres ateos, lo que pasa es que uno un poco empieza a, a investigar, y a preguntar, y a interrogar a testigos, que han, que han, personas que supuestamente han tenido contacto con civilizaciones no humanas, y, este, ellos han contado, ¿no? Que siempre, todas estas civilizaciones tienen un, tienen un lado espiritual, ¿no? De hecho, y eso coincide en gran parte de la, de la información, ese lado espiritual es más importante que el lado físico y material, ¿no? Este, y todos hablan de que existe una, una suerte de principio unificador, consciente, informacional, que maneja, que domina, que crea todo. Nosotros le hemos llamado Dios, ellos le pueden llamar cualquier otro nombre, pero vamos a hablar que el principio es el mismo. O sea, no es que necesariamente Dios es, el, el señor, el viejito con barba que está en el cielo, o sea, una suerte de Papá Noel que está en el cielo, no es que así, no. Ellos hablan como una suerte de, un principio unificador que existe y que ha creado todo lo que, creado todo lo que existe y forma parte de todo lo que existe. Todas las civilizaciones. El único, el único grupo que he visto que es ateo y que no cree en Dios, este, es los raelianos. Pero bueno, ustedes saben, creyéndonos los raelianos, nosotros hicimos un programa con raelianos, ¿no? Aquí en el, hace como cinco años, ¿no? Y francamente, yo le digo a decir directamente, lo saqué del programa, ¿no? Yo lo saqué del programa, ¿no? Porque son este tipo de sectas que utilizando el fenómeno OVNI utilizan para fines, y yo no lo digo, no digo yo, eso está en internet e investigaciones que se han hecho en televisión española, ¿no? Entonces, yo creo que sí, yo creo que existe un principio unificador informacional, energético, integra todo, llámelo como lo llamen, eso es lo que los, todas las civilizaciones extraterrestres hablan de eso, todas, pero todas, ¿no? ¿Ves a acordar de Star Wars, ¿no? Que la fuerza te acompaña, ¿no? Algo así. 8 y 34 de la noche en Tuel Perú, ya regresamos con Viaje a otra dimensión a través de Capital. Hola, soy Anthony Choy y es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Capital, tu opinión importa, los misterios de la Navidad es el tema que nos cita esta noche. Bueno, tenemos aquí a unos especialistas que nos van a hablar acerca de los misterios que rodean a la Navidad, el origen de ciertas historias, de ciertos símbolos, etcétera, bueno, es una interpretación, ¿no? Interesante para compartir con el público y también tendremos abordar una historia que me ocurrió en el año 2004 que yo creo que tiene que ver con la Navidad, me parece que sí, es que tiene que ver con el tema OVNI la Navidad y acerca de una experiencia ocurrida, muchas la deben conocer, otros no, yo creo que es necesario recordarla, el famoso misterio de la Navidad en 2014, 2019, 2014, es durante la Primera Guerra Mundial, así que de eso vamos a hablar esta noche y también vamos a escuchar sus llamadas tan interesantes, tenemos una llamada, aló, buenas noches, aló, buenas noches, doctor Antonio Choy, hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Habla Benito, el curioso de las cosas siempre, muy bien, Benito, el curioso de las cosas simple de la vida, quería hacerle una observación, una acotación, adelante Benito, que usted trató en dos, tres programas de una caja que cuatro personas habían enterrado al pie de una mina, que según decían que era un detector de movimientos cípicos, ¿te acuerdas? Ah, sí, eso fue una historia que nos comentaron en Huaraz y que ocurrió en Moquegua, sí, sí, claro, muy, muy interesante esa historia, bien Benito, doctor, a mí me parece esa versión, ¿de quién fue? ¿del vigilante? Claro, espérate, pon otra moneda, pon otro ring al... Yo he puesto dos monedas ya. Ya, sí, ahí se come a veces, bueno, en fin, este, sí, este, el duen de la navidad es el que acaba de reírse. ¿De quién fue el...? Esto fue una historia que a mí me contó un investigador de Huaraz que él trabajó en Moquegua, en Canal 7, en la repetidora de Canal 7, en Moquegua, en Omate, así fue, ¿no? Ya, este, doctor Choi, a mí me parece que esa versión, bueno, se puede enfocar de dos puntos de vista, uno, la fraudulenta, porque según el vigilante creo que fue muy dócil al decirle esos cuatro miembros de que venían del gobierno y dejó enterrar la caja. Podría haber sido una carga explosiva que podría haber producido un sabotaje, ¿no? Ajá. Perjudicar los socavones de la mina. No era una mina, eran instalaciones de una repetidora de televisión. Ah, ya, ya, ya. Sí, una repetidora de televisión. Pero, doctor, cuando al vigilante le advirtieron estos cuatro miembros sobre el terremoto que iba a haber al día siguiente del mes que se cumplió, ¿no? El vigilante no alertó a nadie. No alertó a nadie. Ajá. Hasta donde yo sé, ¿no? ¿Qué tal el vigilante? Bueno. Estos científicos también eran bastante raros. Si tenían la sospecha de que iba a haber un terremoto en la zona, ¿cómo van a instalar un detector de sismo y esperar 30 días para ver los resultados? Ajá. Bueno, bueno, ahora hay que ver una cosa, ¿no? Un poco para refrescar la memoria a nuestros, a nuestros televidentes, a nuestros oyentes. Era una historia de un, que fue recogida de un vigilante en una repetidora de televisión en Moquegua, el cual, él contó a este investigador que una tarde vinieron cuatro tipos muy extraños, eran dos hombres, dos mujeres. Las mujeres eran muy altas, todos eran muy altos de aspecto extranjero. Llegaron en un auto negro y él decía que era muy difícil que esa zona entrara carros de esas dimensiones y que hablaron con el vigilante y le dijeron que ellos necesitaban enterrar en esa zona un detector, un aparato, un aparato, un detector, etcétera, este, varios días. Y luego regresaron a los varios días y cuando lo sacaron solamente había detectado algo ese aparato y le dijeron al vigilante que iba a haber un terremoto y que el terremoto iba a ser tal día y que tenía que alejarse de la zona porque si no podía ocurrir cualquier peligro y ocurrió el terremoto. Entonces aquí vienen varias preguntas, ¿no? En el caso que la historia sea cierta, bueno, todo apunta de acuerdo al informante que me dio este informante que es real, es cierta, inclusive me dio los datos del vigilante para conversar con él, etcétera. La primera es quiénes eran estos misteriosos personajes, ¿no? Que entraron haciéndose pasar como aquel agente del gobierno. Segundo, ¿qué es lo que enterraron y para qué? ¿Era un detector de sismos? Se sabe que hasta ahora no se puede hasta el momento, aunque ha habido algunas experiencias muy interesantes. Recuerdo este grupo brasileño que tenía una página que decía tal día había un sismo y había y bueno, al final no sé qué pasó con este grupo, pero hasta el momento científicamente no se ha podido establecer, determinar con anticipación la ocurrencia de un sismo, ¿no? Pero bueno, supuestamente ellos tenían esa tecnología enterraron el aparato, sacaron el aparato y luego advirtieron a esta persona que iba a haber un sismo, ¿no? Ahora, las preguntas que tú dices son interesantes, ¿no? Claro, ¿por qué no advirtió a otras personas? También habría que ver si esa persona habría creído o no en las afirmaciones que hizo estos extraños personajes, ¿no? Entonces, en fin, pero acá la cuestión es saber si ocurrió o no ocurrió el hecho, ¿no? ¿Ocurrió o no ocurrió el hecho? Hasta donde yo sé y de acuerdo a las investigaciones de este investigador, este pesquisador, sí ocurrió, sí ocurrió el hecho y bueno, ahora lógicamente sería cuestión de ahondar en el tema, investigar más y ubicar a las personas que fueron testigos de esto, ¿no? En fin, gracias Amérito, gracias por tu participación. Una llamada, aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Con qué todo gusto? Con el señor Edgar. Edgar, ¿de dónde nos llamas? De San Borja. De San Borja, cuento, Edgar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, en realidad yo soy taxista y siempre estoy yendo por todo el día y ya me ha ocurrido dos veces una fue en la Costa Verde cuando me trasladaba hacia el aeropuerto y bueno, pues obviamente uno se cautela con el mar y los normales que en ese momento estaban despejados y se vieron los normales de las estrellas y una de ellas era un poquito más grande que las demás pero estaba detenida ahí el mar pero cuando de repente se fue raudazmente hacia el norte y desapareció automáticamente desapareció ¿tú lo viste eso? ¿tú lo viste eso Edgar? Claro, yo lo vi estaba manejando y bueno, estaba normal y de repente ese estrellas que estaban detenidas desapareció con dirección hacia el norte pero fue tan rápido que segundos porque obviamente el avión va a una velocidad y va con las luces siempre y que yo conozco que son una roja y dos costados que son blancas de las alas ¿y tú estabas con el pasajero o estabas solo Edgar? No, 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 estaba con el pasajero obviamente va atrás y él no se percató de eso él iba a nacer al otro lado obviamente no le comenté porque tampoco no me hubiera creído y otra que justo estaba tratando de llamarles porque hace dos semanas me estaba trasladándome hacia Atevitarte por donde está el estadio de la U y cuando de repente mi esposa me dice mire ese no es un avión y me detengo al costado del colegio Alpamayo Ah ya Alpamayo por el óvalo de la Guarachirí Guarachirí claro, claro me detengo así para para observar y era un platillo volador con luces azules rojas y en forma circular emanaba las luces y estaba era la altura donde estaba la espalda del estadio de la U hay un cerro ahí más o menos a la altura de 50 70 metros estaba Puruchuco ¿por qué? por Puruchuco claro pero más o menos a la altura del ovni que se encontraba estaba el estadio de la U donde está el cerro ese grande sí, sí, sí ahí y ahí estaba el ovni no estaba detenido pero estaba yendo lentamente avanzando como a la parte de la espalda del cerro y cuando en ese momento trataba de configurar mi cámara para poder filmarlo el ovni se desaparecía hacia el otro lado del cerro ya no pude verlo como usted estaba comentando también el otro día que estaba viendo avistamientos de ovnis en la molina y dije seguro que si ese es el ovni que para andando por ahí claro ahora dime una cosa ¿no podría ser eso que está de moda ahora que son los famosos drones en navidad se van a regalar muchos un drone ¿estos aparatitos? no 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 yo he visto un drone es pequeñísimo que tendrá 30 o 40 centímetros hay de medio metro hay unos profesionales hasta de un metro lo que pasa es que el ovni que veíamos era casi tamaño de un avión ah wow a caramba a esa distancia del cerro hubiera sido una miniatura no se vería no se vería no se vería aparte tuviera que salir unas luces pequeñitas apenas pero era tremenda una nave y circular y estaba lentamente dando las luces y desapareció hacia el otro lado del cerro que era para el lado de todos los cerros porque ahí creo que había sentamientos humanos para la parte de la espalda y cuando trataba de ir hacia Ceres con el carro porque estaba con mi carro ya no ya no llegamos a avisarlo otra vez esto lo vio lo vieron tú y tu esposa me dice no si ella también escéptica porque nunca nunca visto incluso me decía como se cree en eso porque ella es muy religiosa es muy cristiana y solamente para ella existe Dios que ha creado solamente a nosotros como raza humana y cuando se vio se quedó sorprendida en ese momento y desde ahí que está conectada siempre con la radio contigo porque antes también me decía porque escucha a él y dime una cosa muy aparte de todo eso tú cuando manejas en tu taxi escuchas el programa Edgar aló no me pierdo no me pierdo y siempre estoy a la expectativa de cada cosa que pase en el cielo bueno Edgar gracias gracias por compartir esta historia que interesante voy a hacer un comentario después de la pausa porque no hemos pasado hacemos el corte y rápido regresamos con nuestro programa Hola soy Anthony Choi es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Capital tu opinión importa estaba pensando en lo que nos contó Edgar acerca de de este avistamiento en Gaté Vitarte claro es la parte de la Javier para donde está el estado de la 1 ustedes ya lo conocen está el Ovaloy Guaruchiri ahora eso coincide con lo que de hace varios años estamos tratando de de confeccionar o de en base a los testimonios de la gente sobre todo de tantas llamadas telefónicas y las investigaciones una suerte de ruta ovni una suerte de ruta ovni que más o menos es así parte del sur chico sale de chilca como si fueran objetos que salen de chilca o de toda esa zona aledaña que puede ser Pucuzana puede ser Punta Negra puede ser Pachacamac y luego entran hacia el continente justamente por Pachacamac o por Lurín ¿no es cierto? avanzan y llegan por ejemplo por vía El Salvador por vía María El Triunfo siguen avanzando entran a los cerros donde está la Molina donde está justamente donde ha sido visto este ovni por los cerros de la Molina de que por las Viñas o más adentro siguen avanzando cruzan la carretera central por donde está Huachipa Jicamarca siguen avanzando entran ya a la zona de Comas ¿no es cierto? Comas El Retablo siguen avanzando y van hasta la zona de Zapayal Zapayal y Puente Piedra y de ahí ya entran más o menos por Ancón por Pasamayo por Chancay ¿no? más esta es una ruta que muchos los testimonios de los oyentes han visto en esa zona ¿no? en ese camino una ruta ovni a la manera como el investigador Alexander en Ica ha hecho una ruta ovni en Ica Luis Vázquez ha hecho una ruta ovni en el norte en Piura que coincide con el Chiclayo que nos hablaba ayer el otro investigador de Chiclayo Juan Manuel Castro Hacha y también hay esto en Lima metropolitana entonces coincide con la llamada ¿no? o sea en fin o sea algo hay que es la ruta que realmente se hace que entran salen por por Chilca y entran por Chancay o viceversa una llamada aló buenas noches aló si buenas noches Tony hola que tal si comito con gusto como estas Tony como Ricardo Dalí buenas noches hola Ricardo como estas mi querido amigo a los tiempos si que gusto Tony justo tiempo el trabajo tu sabes uno se distancia un poquito del tema claro pero sin embargo hay que retomar las riendas claro que si que tal Ricardo que novedades bien Tony justamente bueno ahorita están totalmente en un lado no hay no hay percepción de estrellas ni nada pero lamentablemente tú sabes que estamos con la panza de burro ahí si en Lima yo le hemos querido pedirte que de pronto tomes en cuenta en consideración alguna próxima fecha y de pronto invites a nuevamente al antropólogo Klaus Hollinger ya ajá de pronto ¿por qué? porque si bien es cierto él no tuvo la oportunidad de darnos las evidencias para que tú de pronto recibes algo en el caso de esta abducción que hubo ¿no? hubo un contacto ¿no? un tipo ¿no? sí claro un contacto en realidad ¿no? de corte correctamente entonces de pronto retomar algo que nos pueda apoyar de repente en algún modo para investigar porque todo lo envió hacia España o sea no contó con ninguna persona de acá del medio de acá peruano de España entonces eso no quitó fuerza al investigar no hubo posibilidad de algo físico ¿no? de pronto si puedes contactarme con él y ver el tema ¿no? porque es muy interesante el tema es un tema directo ¿no? de caso peruano ¿no? sí, bueno sí, sí claro Ricardo bueno en realidad él mandó en las nueve fotos que tomó en el caso de Claude Honecker tomó nueve fotos una la mandó al programa Ike Jiménez y la otra bueno ya hemos contado varias veces lo que pasó con las fotos ¿no? pero en realidad él sigue investigando ¿ah? él sigue investigando él sigue yendo a la zona hay mucha información que está ahí ¿no? y claro una de las cosas que vamos a realizar en el dos mil dieciséis justamente es hacer vigilias ovni en la zona de Ica ¿no? eso sí de todas maneras Tony de repente lo puedes invitar a una vigilia y ir con él a una zona donde él estuvo ¿no? y de repente a modo de investigación de repente nos quedamos y pasa algo uno no sabe que no sabe más sí bueno ahora que estamos que ya entre el verano dos mil dieciséis y que de todas maneras vamos a hacer nuestra vigilia ovni del dos mil dieciséis este vamos a invitar a una serie de personajes ¿no? y uno de ellos seguramente invitaremos a Claude Honegger para que comparta sus experiencias pues con los oyentes ¿no? que vengan a a Chilca que tengas un feliz año una bonita navidad con la familia y lo mismo para todos los vecinos dimensionales acá en Radio Hospital ok gracias y también para ti Ricardo para ti para toda tu familia un fuerte abrazo para tus hijos un fuerte abrazo también y para todos los chicos de Proyecto 33 ¿no? a Rafael Facuse a Flor Menéndez ¿no? a Manuel Servat ¿no es cierto? ¿quién se me acaba por ahí? bueno Marco Antonio Antonio Marcahuasi que siempre está con nosotros fue con nosotros a Huancay un fuerte abrazo a mi querido Marco Antonio Mesta Antonio Marcahuasi y para ti Ricardo como no un fuerte abrazo claro que sí y ahí vamos a en el 2016 vamos a reactivar muchas cosas entre otros el grupo Proyecto 33 claro que sí otra llamada aló buenas noches aló doctor muy buenas noches hola ¿qué tal? con quito gusto con Alejandro Alejandro ¿de dónde lo llamas? desde Chiclayo doctor muy bien desde Chiclayo cuéntanos Alejandro ¿cómo estás? me gustó ese tema que habló sobre que el vecino nació en la Navidad le quería dar mi opinión sí adelante por favor muchos dicen así lo que quiero de que va que llegan a mi casa a predicar y yo así les pregunto ¿ustedes por qué no celebran la Navidad? y me dicen nosotros no celebramos la Navidad porque en la Biblia yo también le doy la Biblia y ellos dicen que la Biblia no está no está cuando exactamente nació Jesús no se sabe usted me escuchó en la tribuna a vos en diciembre pero no se sabe quiero que me dé una opinión sobre eso ajá bueno en realidad ¿qué te puedo yo opinar? en realidad yo soy muy respetuoso de todas las creencias y todas las confesiones ¿no? cada yo creo que cada religión cada movimiento religioso tiene su propia doctrina sus propios credos sus propios este sus propios hechos que ellos consideran válidos y valederos ¿no? en ese sentido yo no tengo nada que opinar o sea yo soy muy respetuoso de todos ¿no? de hecho yo tengo grandes amigos en el movimiento evangélico ¿no? este una época como dicen como dicen esas frases que se congregan yo iba con esos amigos yo los acompañaba y con mucho gusto ¿no? con mucho gusto porque siempre he pensado de que más allá de cualquier religión si ese movimiento si ese ejercicio de la espiritualidad que cada persona ejerce lo hace mejor persona que bien que bien ¿no? yo he conversado con lamas de budistas y he encontrado la belleza del budismo ¿no? he ido al 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 Trulli Park ¿no? ese que está justamente hablando de Chancay ¿no? este templo de los Hare Krishna y y he logrado apreciar la belleza ¿no? de de su doctrina ¿no? si son ciertos principios de vida como no comer carne por ejemplo que son muy interesantes ¿cómo no? yo creo que cada uno tiene el derecho a ejercer la espiritualidad y que y lo más importante que se le sea respetado ese ejercicio ¿no? y en el tema de la fe y las creencias pues cada uno tiene el derecho de ejercerlo de la mejor manera ¿no? en ese sentido yo soy muy muy respetuoso y y bueno aprecio cada una de las de las manifestaciones religiosas ¿no? me gustaría conocer más por ejemplo del Corán me gustaría apreciar más al Torá de los judíos ¿no? por un tema de que yo creo que de acuerdo a que hay muchos caminos de llegar a Dios ¿no? y que el que uno escoja y lo hace uno mejor persona mejor ser humano que bien que bien 9 y 3 de la noche en todo el Perú ya regresamos en viaje a otra dimensión y a lo que viene ahora son las noticias hola soy Antony Choy de este programa viaje a otra dimensión a través de capital tu opinión importa el día de ayer tuvimos un programa muy interesante en el cual nos comunicamos con todos los más importantes investigadores del Perú a través de que están conforman la asociación peruana de ufología APU que nos acompañaron en las diferentes conferencias que dimos en diferentes partes del Perú de nuestra conferencia Dimensiones Expedientes ÓVMIS y Paranormales Doctor Antony Choy muchos me están preguntando si es que como pueden desean adquirir la el video de la conferencia y nosotros hemos preparado este video que es el que estoy enseñando aquí es cierto que es dimensiones que es el de la conferencia que realizamos en estos dos meses octubre y noviembre en diferentes partes del Perú si ustedes quieren tener un regalo diferente de Navidad un regalo ufológico de Navidad pueden adquirir este video de mi conferencia Dimensiones donde están muchas de las investigaciones que hemos realizado tanto sobre el tema OVNI y paranormal vamos a verlo aquí ahí está muy bien Diego ahí está ustedes pueden escribirnos si quieren adquirir este video pueden escribirnos a OVNI Perú 333 arroba yahoo.com OVNI Perú 333 arroba yahoo.com o al 993 453 969 993 453 969 y como no se lo damos pues autografiado así que ya saben pueden adquirir la conferencia Dimensiones que era que nosotros estuvimos dando en todo el Perú muy bien vamos a recibir una llamada aló muy buenas noches hola corto 212 5353 212 5353 la central de Radio Capital y nuestra línea de la provincia 0800 24802 0800 24802 y ya saben nosotros que somos multiplataforma hay muchas formas de poder llegar a nosotros a través de la señal de radio ya saben a través 96.7 FM a través de y en toda la frecuencia a nivel nacional ¿no es cierto? a través de la televisión Capital TV en la señal abierta digital 3.1 a través de Claro TV Canal 15 515 Full HD o a través de Movistar 552 Canal 552 y en el caso de que quieran estén más allá del IMA más allá del Perú o quien sabe más allá de las estrellas entran simplemente a internet a www.capital.pe www.capital.pe bueno tenemos una llamada aló buenas noches aló doctor buenas noches hola que tal con quito gusto con Juan José hola Juan José ¿de dónde nos llamas? de Ayacucho desde Ayacucho muy bien Juan José cuéntanos ¿qué tal? ¿qué novedades? bueno doctor le llamo porque en acá hay un bueno una experiencia ¿no? del Efecto OVNI si cuando usas el Google Art que es una herramienta de Google claro que sirve para revisar los mapas de ciudades en Ayacucho se encuentra algo un poco algo curioso ¿no? si porque hay un cerro que está rodeando de la ciudad el cerro se llama Campanayo 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 a Campanayo ya en este cerro en la cima del cerro si según las fotos captadas del Google Art hace algunos años este se captan como este ¿cómo le puedo explicar? como una una ciertas figuras formadas justo en la cima del cerro ya esta forma tiene como si fuera de un fletillo una forma circular que es como una rosa algo así ya lo curioso de esto es que según los años han ido transcurriendo este esa forma fue en este fue probada por árboles y pasto ¿no? pero esa forma que tiene desde el inicio no se borra esa forma sigue así y bueno según lo que cuentan algunas personas de acá de la ciudad es que de ese cerro está dentro de ese cerro está metido una nave espacial ¿así? sí ahora dime una cosa lo que se ve en Google Earth Google Earth ¿no? es este ¿se ve un objeto o se ve la huella dejada por el objeto? la huella dejada por el objeto pero esto ya es desde hace muchos años o sea es como desde 10 años en las fotos de Google Earth lo vuelves a revisar y en el inicio era como si algo hubiera aterrizado ahí y hubiese borrado todo el área verde que había ahí ¿no? dime una cosa pero muy aparte de la foto que tú has encontrado o la imagen que tú has encontrado este la gente habla de eso de que en ese cerro hay algo enterrado algo así dice la gente bueno la verdad es que cuando yo me enteré de eso fue porque hicimos un trabajo con un compañero de la universidad ya en esa vez me dijo yo hice revisar Google Earth de todo y escucho bien revisar y me dice hay encontrado algunas curiosidades y cuando me hizo ver eso yo no me lo creía pero luego de eso él mismo fue el que me dijo que las personas dicen que en ahí supuestamente está enterrado una navegación ahora dime una cosa es muy inaccesible llegar ahí a ese cerro a vida cuenta que está cerca de Huamanga ¿no? sí o sea sí es la dificultad es regular para llegar a ese cerro pero sí se puede claro que las personas no caminan hacia ese punto porque en realidad no hay nada para esa zona claro solamente se conoce como un cerro como tiene una gran altura claro ahora ¿tú crees que haya la posibilidad Juan José que me puedas enviar a una imagen porque tú sabes que cuando se envía la imagen se envía las coordenadas ¿no es cierto? que me puedes enviar una imagen congelada de ese hallazgo de repente donde estén las coordenadas para nosotros de repente aquí con mi productor poder buscarlo claro doctor donde me enviaría el link del Google Earth que lo puedo captar y se lo envió envíamelo por favor por años envíamelo a ovniperu333 arroba yahoo.com ovniperu333 arroba yahoo.com y de la manera a ver vemos porque claro mira a mí me han enviado varias veces incluso yo recuerdo un señor era un ingeniero petrolero me envió imágenes del lago Titicaca donde él afirmaba de que en el fondo del lago había ciudades sumergidas unas como bases ovni entonces uno lo aprecia bien y se ve como es muy interesante pero lo que pasa es que hay que también saber leer el Uber Earth porque muchas veces uno se puede confundir yo lo que le dije en su oportunidad a este señor que lo que estaba viendo ahí era imágenes pixeleadas cuando uno hace un acercamiento las imágenes se pueden pixelear a poner en cuadrícula y eso conforman formas caprichosas que uno le puede dar una interpretación de acuerdo al gusto recuerdo otras imágenes creo que cerca a Chimbote en el norte chico donde se veían unas huellas circulares muy interesantes ahí si nunca encontramos nunca profundicé en el tema la verdad a que se debía eso pero puede ser muchas cosas puede ser tanques de agua puede ser construcciones de algún tipo yo siempre recuerdo el caso del ovni de barrios altos ¿no es cierto? donde se veía un ovni que apareció el 3 de enero del año 2013 2013 2013 fue pues 2013 claro y al final era una iglesia evangélica que estaba en la punta del cerro o sea entonces habría que ver habría que ver como te digo ahora si eso eso coincide lo que tú la imagen que tú has encontrado coincide con afirmaciones de testigos que dicen que en la zona hay presencia o menos y ya como que la cosa tiene otro espesor ¿no? porque hay varias cosas que son bien interesantes de Google Earth por ejemplo revisé también que en la Antártida hay zonas que están tapadas o sea están pixeleadas no se ve exactamente lo que hay en esa zona y que tú revisas bien el Google Earth por todo el mundo hasta en el mínimo rincón de África donde sabes que no hay nada se puede llegar a ver pero en esta parte de la Antártida no y según dicen que la Tierra no es circular sino que tiene un hueco en el centro como si fuera una manzana sin el centro de la manzana en donde viven otro tipo de personas algo de esto hay escuchado si la teoría de la Tierra Hueca y que la entrada está por la Antártida ¿no es cierto? se hablaba de eso bueno en fin pero son curiosidades del Google Earth de todas maneras son hallazgos que hay que profundizarlos gracias gracias José y bueno ojalá que el próximo año pues tenemos también por Ayacucho para ver si hacemos un APU Ayacucho como no un fuerte abrazo Juan José y no te olvides por favor mándanos esa imagen y las coordenadas para poder profundizar en el tema 9 y 17 de la noche en todo el Perú y vamos a hacer la pausa y luego de esta ya vamos a entrar en materia del tema que nos ocupa esta noche los misterios de la Navidad ya regresamos hola 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 ¿se escucha? si se escucha ah ya yo acá no estoy escuchando hola soy Ando Nichoy es tu programa viaje a otra dimensión a través de Capital tu opinión importa si me tengo un tema con los audífonos luego lo vamos a a cambiar leo cito leo es cierto que Jesús no nació en diciembre sino en abril o agosto que la estrella de Belén habría sido nada más y nada menos que un ovni que los reyes magos tendrían otro papel diferente al que nos han contado los misterios de la Navidad estamos aquí con Jorge Luis Sarmiento y José Luis Ramos ellos son instructores de la denominada cultura gnóstica y tienen un punto de vista interesante que vienen a compartirlo con nosotros José Luis ¿qué tal? muy buenas noches muy buenas noches soy Ando Nichoy acá viniendo de tu programa para compartir con todos los oyentes sobre los misterios de la Navidad ¿no? un acontecimiento nosotros le llamamos solar un acontecimiento cósmico que se tiene que encarnar en la persona como sí mismo muy bien y con estamos con como decía con Jorge Luis Sarmiento Jorge Luis buenas noches ¿cómo está doctor Anthony Hichoy? muy buenas noches muchas gracias por invitarnos aquí a su programa que es tan tan conocido tan apreciado por muchas personas que creo que incluso se reúnen así entre familias así para escuchar el programa y que es muy bonito compartir pues estos los misterios ¿no? todo esto y muchas gracias por habernos invitado en esta oportunidad para poder compartir contigo y con todos tus radioescuchas algunos de los aspectos que sobre la Navidad pues enseña explica la cultura gnóstica claro que sí José Luis el día de mañana ustedes van a dar una conferencia que se titula el verdadero simbolismo de la Navidad ¿no es cierto? ¿cuál es el verdadero simbolismo de la Navidad de acuerdo a ustedes? bueno realmente la cultura gnóstica se enseña la Gnosis ¿no? la Gnosis es un conocimiento de tipo esotérico místico trascendental que enseña misterios ¿no? realmente la Navidad es algo muy profundo entonces esos misterios están justamente plasmados en varios aspectos en todos los detalles de una persona que ha entrado en una iniciación entonces la Navidad es cuando justamente esa fuerza solar esa fuerza crística nace en el corazón de una persona la fuerza crística nace en el corazón de la persona así es ahora el conocimiento gnóstico porque tengo que decir que Gnosis significa en griego conocimiento me parece ¿no? sí, conocimiento ¿de dónde viene este conocimiento gnóstico? ¿de dónde viene? ¿de qué cultura viene? ¿de qué época viene? digamos ¿no? bueno la Gnosis es tan antiguo como la misma en Movenidad ok los primeros aspectos o nombres que salen en los griegos Gnosis conocete a ti mismo conocerás a los dioses ¿no? así es entonces esto ha venido en estos tiempos a plasmarse para que el hombre comience a cambiar su forma de pensar sentir y actuar ¿no? ahora digamos es muy interesante el tema del conocimiento gnóstico porque hay que entender que la cultura occidental a la cual nosotros nos adscribimos ¿no es cierto? es tiene su origen pues en la cultura griega en la cultura romana ¿no es cierto? y como no también en la cultura egipcia ¿no? hay todo una un continuo ¿no es cierto? de conocimiento que viene de esa época en el caso de nosotros eso sumamos prácticamente la sabiduría ancestral andina ¿no? entonces hay toda una mezcla muy interesante ¿no? pero básicamente el conocimiento griego los filósofos griegos el conocimiento egipcio ¿no es cierto? y de esa época me parece que este tipo de bagaje de información llamada gnóstica de ahí viene pues ¿no? del antiguo egipto luego en grecia y bueno en roma y bueno hasta nuestros días ¿no? así es justamente ¿no? en las culturas serpentinas eso se le llama en los egipcios las culturas caldeas los incas los mayos los aztecas tenían ese principio gnóstico ¿no? justamente es descubrirse a sí mismo para poder eliminar sus defectos psicológicos ¿no? claro que sí Jorge Luis estamos con Jorge Luis Sarmiento ¿cuál es tu opinión con respecto a que justamente hablaba con José Luis el verdadero significado el simbolismo de la Navidad tengo la misma pregunta digamos bueno sí casi repitiendo lo mismo que nuestro compañero José Luis nos dice la Gnosis pues es una escuela dentro de muchos aspectos es una escuela científica de regeneración humana y espiritual entonces la Gnosis nos enseña lo que es un camino iniciático un camino de iniciación en el cual el ser humano el hombre la mujer puede lograr desplegar todas sus potencialidades internas todas las facultades espirituales de su alma entonces en ese proceso es que se tiene que dar esa Navidad del corazón que ese que uno conocer que ese Cristo es una fuerza universal que vive y palpita en el corazón de cada átomo de cada molécula de cada célula de cada ser humano de cada criatura que vive desde el centro del sol de las galaxias de los planetas entonces la Navidad del corazón significa que esa fuerza que está ahí como nazca en el interior de una persona y pueda llegar a expresarse y hacer que esa persona pueda terminar un proceso de perfeccionamiento y además que la Navidad también nos habla de un acontecimiento cósmico un acontecimiento cósmico solar hay cosas que te encuentras como eso miren esto es algo muy interesante justo que tú decías más que nada la cultura que tenemos nosotros viene de los griegos de los egipcios como decías más que nada como que está prevalece lo que es el hemisferio norte recordemos que ahorita en el hemisferio norte ellos están en invierno entonces que pasa todas estas culturas antiguas ellos le rendían culto al sol pero no a un sol físico es decir no es correcto pensar que de repente eran unos ignorantes que adoraban al sol ellos sabían que ese sol es el traje de ese cristo sol de ese de ese logos como le llamaba Platón entonces ellos adoraban a eso que está detrás revestido con el traje del sol entonces que pasa que justo por astronomía sabemos que el sol en relación a la tierra emprende un viaje que inicia a partir del 25 de diciembre visto desde el punto de vista del hemisferio norte del norte y ahorita les voy a aclarar como es para el sur es casi igual pero cambia la fecha no más pero entonces que significa que ha llegado al punto máximo de alejamiento el sol para las regiones del hemisferio norte y a partir del el 25 de diciembre ese sol empieza un viaje empieza un viaje hasta la hasta la época de la primavera del hemisferio norte donde se celebra la semana santa el 25 de diciembre es cuando en el hemisferio norte en el norte está más cerca o más lejos de la tierra está más lejos para el hemisferio norte para el hemisferio norte para nosotros es al revés al revés está más cerca por eso que allá es invierno hay nieve yo estuve el año pasado pues allá en Colorado y era nieve todo mientras que aquí estamos en verano ¿no? ahí todo ocurre todo este significado yo se decía todas nuestras costumbres navideñas son como si fuera de invierno ¿no? tomar chocolate caliente comer panetón el panetón de origen italiano se sabe panetones ¿no? este verde que todo es nieve los adornos son de nieve las casas son de nieve el muñeco de nieve el papá noel está vestido con una ropa pues gruesa abrigo todo es pensado en el norte en el hemisferio norte porque es un frío tremendo pues ¿no? pero aquí se le va a ocurrir tomar chocolate caliente con panetón con mantequilla o con queso no sé este en pleno verano ¿no? pero son las costumbres pues ¿no? esa es la cultura nos establece eso a ver uno habla de imposiciones culturales del norte a nosotros que no nos corresponde ¿no? pero por ahí también funciona la cosa ¿no? vamos a hacer una pausa y luego vamos a seguir hablando estamos reflexionando sobre la navidad ¿no? porque claro entonces yo sé que todo el mundo está loco con los regalos desesperados con su gente plata por aquí por allá ¿yo ahora qué hago para regalar a la abuelita a la abuelita y luego se nos olvidamos de ciertos sentidos históricos filosóficos que vienen de muy pero muy antiguo ¿no? te me gusta reflexionar sobre esos temas en esta noche prenavideña 9 y 31 de la noche en todo el Perú ya regresamos con Viaje a Otra Dimensión a través de Capital Hola soy Anthony Choy este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Capital tu opinión importa estamos en materia estamos entrando en materia en los misterios de la navidad estamos con José Luis Ramos y Jorge Luis Sarmiento instructores de la cultura gnóstica y estamos hablando justamente con Jorge Luis acerca del significado profundo de la navidad y tú me decías para entender un poco el tema a partir del hemisferio norte ¿no? el hemisferio norte donde están países como Estados Unidos Europa ¿no es cierto? etcétera y ahí ellos tienen una visión de que el sol empieza a alejarse ¿no es cierto? de la tierra cuéntame Jorge Luis claro entonces este para desde ese punto de vista del hemisferio norte el sol realiza un viaje olímpico ¿no? alrededor de la tierra entonces el punto de máximo alejamiento llega el 24 de diciembre entonces el 25 de diciembre empieza el viaje de regreso entonces ese sol ellos lo ven como ese Cristo que empieza a nacer y empieza a hacer su camino empieza a acercarse empieza a acercarse ¿para qué? para dar vida porque eso es lo que hace el sol si el sol se alejara definitivamente todo sería hielo y todo moriría pero como se acerca empieza este a fluir nuevamente la vida disculpa que interrumpa es interesante es interesante esto porque se sabe en este no es algo que no estemos inventando ni la cultura gnóstica ¿no? uno puede ir a cualquier facultad de humanidades de cualquier universidad al curso de historia de las religiones y le van a decir exactamente lo mismo o sea desde el punto de vista histórico antropológico las religiones tienen un origen astronómico las religiones tienen un origen astronómico o sea de acuerdo a como se van los astros es que surgieron muchas ideas entonces esto es una cosa muy interesante lo que tú señalas Jorge me gustaría subrayarlo el 24 de diciembre la noche del 24 de diciembre en el cielo norte es un frío tremendo porque el sol se ha estado alejando pero justamente del 24 para el 25 el sol empieza ya su retorno su regreso a la tierra entonces dentro de un panorama desolador de hielo de nieve de frío de oscuridad el sol empieza a acercarse es como el nacimiento y la esperanza de algo nuevo algo bueno que se viene a acercar claro entonces es por eso decimos es la vida que vuelve vuelve al sol ese cristo sol porque él es la vida la biblia dice yo soy el camino la verdad y la vida entonces ese cristo es la vida entonces él regresa y se empieza a pasar del invierno a la primavera donde empieza a surgir pues todas las plantas los animales y toda la vida vuelve la explosión de la vida claro exactamente entonces y justamente ese cristo ya para la primavera para la época de semana santa nos dicen pues los conocimientos gnósticos que se crucifiquen en el planeta tierra justamente para que esa vida florezca por completo incluso lo que tú decías el origen astronómico de las religiones claro lo que la gnosis nos aclara es que los sabios observaban en los astros como se desenvolve ese drama cósmico solar ese drama crístico el cual se tiene que vivir también en el corazón de una persona que aspire pues a ese proceso de autorealización de autorealización de búsqueda de búsqueda de la felicidad claro la felicidad porque esa felicidad la va a tener cuando pueda encarnar a su dios interior a su ser interior como se le llama entonces justamente como decías si uno mira un poquito investiga la historia de las religiones encontramos que jesús no es el único que nació el 25 de diciembre entonces ahí encontramos que en egipto 3000 años antes de cristo aurus aurus se escribe pero se pronuncia aurus nace también el 25 de diciembre igualmente osiris osiris también en egipto en egipto en la india 3200 años antes de cristo krishna nace también el 24 el 24 al 25 de diciembre y nace en un establo en el establo de nandén entonces establo también en el establo después tenemos que en asia menor zaratustra o soroastro el gran soroastro claro 800 años antes de cristo también nace un 24 de diciembre recuerdo la novela de fredich nietz así hablaba zaratustra exacto así hablaba soroastro así hablaba hay una famosa melodía 2001 odisea en el espacio creo que es odisea en el espacio que tiene esa cancioncita así hablaba zaratustra tenemos ahí este fredi la canción así hablaba zaratustra en youtube para que escuchemos la música que es impresionante que además siempre ponen esa música cuando se habla del espacio ajá es interesante como que quedó después de la película de la película 2001 en el espacio película que yo siempre recomiendo la catedral de la ciencia ficción yo creo que esa y la guerra de la galaxia y miren les sigo enumerando faltan buda nació en el pal 500 años antes de cristo que ya nació buda también en la misma fecha del 24 de diciembre así es cuestión que investiguemos en la antigua grecia heracles también el dios dionisio en grecia 800 años antes de cristo dionisio era el dios el dios este tiene que ver con la alegría con el vino con el vino con la festividad es exacto entonces también hay una divinidad tamuz en el oriente adonis en la antigua grecia hermes hermes trimejisto en el 24 ajá exactamente el tres veces grande tres veces grande el dios ibis etot después acá el dios baco el dios del vino el dios del vino en el 24 de diciembre prometeo otra divinidad el que dio la luz exacto el que le robó el fuego a los dioses el fuego a los dioses nace también en esa misma fecha es una divinidad griega me parece claro y miren lo interesante es saber que en nuestro antiguo Perú pues una cultura extraordinaria la cultura incaica y todos los antiguos antes de los incas los preincas que conocemos pues los mochicas los chimúes y bueno sería muy largo de enumerar resulta que en este gran imperio esta gran cultura se desarrolló en el hemisferio sur claro porque no estamos en el hemisferio sur estamos al sur la tierra imagínense que tiene una línea en el centro como si fuera su cintura el hemisferio norte de la línea para arriba el ecuador el norte y el hemisferio sur de la línea para abajo tenemos que hacer esta clase porque mucha gente no se sitúa bien estamos en el hemisferio sur estamos en el hemisferio sur hemos bajado de ecuador digamos a la altura de quito estamos bastante al sur entonces miren esa navidad se vivía al revés tocaba el 24 de junio por eso es que en esa fecha nuestros antepasados celebraban el inti raimi como la fiesta principal más sin embargo la historia nos enseña que ellos tenían una celebración 12 celebraciones en el año una por cada mes y justo el 24 de diciembre ellos celebraban el capac raimi que era la contraparte del inti raimi vamos a ver el inti raimi en el hemisferio sur en la fiesta del sol es cuando el sol se estaba alejando y ahí por primera vez empieza a acercarse claro pero visto desde el hemisferio sur por eso que es el 24 de junio pero es el 24 de junio pero su contraparte el capac raimi el 24 de diciembre el 24 de diciembre era la segunda fiesta más importante después del inti raimi que celebra en el capac raimi bueno el capac raimi como decimos es su contraparte ya en los incas celebraban justamente el renacimiento del inti o dios o dios sol en el inti raimi celebraban el nacimiento pero en el capac raimi celebran el renacimiento o sea que en el antiguo Perú el 24 de diciembre antes que llegaran los españoles se celebraba también claro se celebraba esa fecha como la segunda más importante después del inti raimi igualmente no solamente por ejemplo los aztecas ellos quedan en el hemisferio norte entonces ellos también tenían a su divinidad uno los dioses del fuego huixilopostli hay uno que se llama dios del fuego dios del sol ellos también nacen el 24 de diciembre ok ahora este que piensas acerca de esas versiones en el cual se dice que Jesús no nació el 24 de diciembre sino nació en otra época del año bueno lo que pasa es que hay que entender en si la vida exacta exacta de Jesús no la conoce nadie podríamos decir nadie la conoció entonces ya cuando se le da forma a la religión cristiana que aparece a partir pues de la venida de Jesús y de todos los hechos que tienen que ver con su vida viendo pues los antiguos sabios conociendo esos fenómenos cósmicos y conociendo como celebraban también los antiguos decidieron poner esta fecha del 24 de diciembre porque a nivel solar a nivel cósmico se está dando esa navidad o sea en el planeta tierra se está dando esa navidad del cristo sol en esa fecha ¿no? claro nosotros decimos que lo vemos desde el punto de vista del hemisferio norte pero eso envuelve a todo el planeta tierra esas fuerzas divinas cosas que están invadiendo el planeta tierra ahora lo que ustedes están contando el enfoque que ustedes están dando es digamos un poco de los significados de los símbolos ¿no? pero hubo un Jesús histórico eso sí eso es indudable eso es innegable Cristo nació como un personaje histórico así es ahora no se sabe exactamente cuándo nació claro la fecha exacta exacta no la conocen no se conoce el año no se conoce la fecha más sin embargo existió y todos los hechos que se cuentan de él pues son así como se mostraron porque Jesús vino a explicar cómo es ese drama cósmico en el que se tiene que vivir también en el corazón del hombre ¿cómo es eso de que me acabas de explicar del significado que hay con respecto a asociar digamos el 24 de diciembre con el sol digamos ¿no? pero ¿cómo eso se puede plasmar en lo que tú dices el renacimiento en el corazón del ser humano? ¿cómo es la relación? ah bueno entonces miren eso de repente no es tan sencillo de explicar pero lo que decimos es que ese Cristo Sol que como decimos existe en cada átomo en cada célula y que se encarnó en Jesús por eso es Jesucristo Jesús el Cristo se encarnó ese Cristo en él por eso es el Hijo de Dios ¿no? y también se encarnó en otros grandes seres ¿no? se ha encarnado en Buda en Hermes Trismegisto se ha encarnado en grandes seres como decir otros más es este es el gran ser Mahoma el conde San Germán que se le conoce como un inmortal ¿no? el conde San Germán ¿no? Caglioso otro inmortal que aparece en diversos siglos de la historia ¿no? y sería muy largo de mencionar quienes fueron los grandes seres que encarnaron a Cristo entonces en sí todos tenemos esa posibilidad pero tenemos que vivir un proceso de purificación un proceso de iniciación de autorrealización que se resume en los tres factores de la revolución de la conciencia uno es morir eliminar todos nuestros defectos psicológicos como son la ira la envidia la gula la lujuria la pereza etcétera etcétera ¿no? el otro es nacer es trabajar con nuestra semilla para lograr un nacimiento interno y el otro es el sacrificio por la humanidad que es servir desinteresadamente a nuestro semejante servir a la vida ¿no? entonces esos tres aspectos van haciendo que hayan grandes transformaciones en nuestro interior hasta que finalmente pueda llegar a nacer ese Cristo íntimo todos en realidad todos tenemos un Cristo íntimo en el fondo de nuestra alma de nuestro espíritu tenemos un Cristo íntimo ese mismo Cristo está dentro de nosotros pero tiene que nacer es decir tiene que cada vez irse materializando cristalizando en nosotros hacerse humano humanizarse como se dice y nosotros al mismo tiempo nos tenemos que ir divinizando claro y pues por eso pues que generalmente esta época prenavideña es también o sería ideal que fuera así una época pues de reflexión una época de reflexión una época de y además como llega el fin de año ¿no es cierto? de hacer un inventario ¿no? de lo que hicimos de lo que no hicimos de lo que hicimos mal de lo que dejamos de hacer etcétera ¿no? vamos a hacer el corte y luego de este vamos a abrir los teléfonos de la central de Radio Capital al 212-5353 212-5353 la línea gratis de provincia 0800-24802 0800-24802 para recibir sus llamadas con respecto a si tienen alguna inquietud o interrogante con respecto a los símbolos a los significados que debe tener la Navidad 9 y 47 de la noche en todo el Perú ya regresamos en viaje a otra dimensión a través de Capital tu opinión importa nunca pensé que iba a empezar la secuencia de mi programa con la famosa música de así hablaba Zaratustra de 2001 dice en el espacio dicho sea de paso en esa película que también tiene muchos significados ocultos muchos símbolos se ve como hay un renacimiento del ser humano al final de la película ¿no? cuando un bebé se acerca hacia la planeta Tierra ¿no? gran película y gran melodía esta ¿no? así hablaba Zaratustra yo recuerdo que cada vez que se hablaba de los viajes a la luna se me ponían esta música es una película que recomiendo así así como recomiendo también Interestelar Interestelar gran película también bien estamos hablando esta noche justamente de los misterios de la Navidad y no sé si tenemos alguna llamada Freddy mientras tenemos la llamada del público abrimos la central de Radio Capital 212-5353 212-5353 la línea gratis de provincia 0800-24802 0800-24802 estamos aquí con José Luis Ramos instructor de la cultura gnóstica José Luis hay una serie de simbolismo inclusive con respecto al nacimiento de Jesús ¿no? el tema del pesebre lo que significa el pesebre lo que significa la vaca el asmo de acuerdo de esta interpretación ¿cuáles son los significados los símbolos que hay detrás sí amigo Anthony realmente la Gnosis enseña lo que son justamente las revelaciones de los misterios tenemos dos tipos de conocimientos el conocimiento del ojo que son la parte intelectual lo que aprendemos en las escuelas en las universidades y el conocimiento la doctrina del corazón entonces ya cuando uno va empezando este camino gnóstico iniciático empieza a cuidar como decir el ser interior a ponernos símbolos para que la comunicación sea directa para que no sea mezclada con la mente que está como si dice degenerada entonces en este caso por ejemplo el pesebre de la navidad simboliza justamente que ese niñito el cristo nace alrededor todavía de defectos psicológicos esos animales son los defectos que nosotros cargamos dentro todos tenemos el defecto psicológico habría que ver qué significa el burrito qué defecto psicológico y el abaquito también pues cuando este por ejemplo cuando el cristo jesús entra a jerusalén montado en un burro un burro el burro significa la mente la mente la mente cuando el cristo domina ya la mente curiosamente cuando uno uno es este no tiene mucho conocimiento es un burro le dicen a mí así es entonces todos estos son simbolismos por ejemplo estamos ahí hablando de la de la estrella la estrella de Belén que normalmente uno no se puede imaginar como que una estrella te está siguiendo y uno puede interpretar que es un ovni pero ya esotéricamente significa la estrella de Salomón la estrella de Salomón la de seis puntas la de seis puntas la estrella de David la estrella de David vemos ahí la unión de dos fuerzas el hombre y la mujer en una alquimia en un amor porque justamente en ese proceso es donde van a ser ese cristo en el interior de la persona la estrella de David es una estrella de seis puntas que en realidad es la juntura de dos triángulos un triángulo hacia arriba y un triángulo hacia abajo así es yo no sé yo no lo he leído en ningún sitio o creo que sí he leído pero la verdad que ya uno no sabe si uno lo ha leído o si es una cosa de uno mismo que uno analiza cuando a mí me preguntaban siempre por qué el tema del 33 el 33 por qué constantemente me aparece a mí el 33 y no solamente hay mucha gente y lo vemos en películas en manera oculta ¿qué hay detrás del 33? y yo más o menos que yo hago unas cosas conclusiones de repente me equivoco no lo sé pero si uno analiza la estrella de David que es de dos triángulos uno hacia arriba y otro hacia abajo estos triángulos tres tres y yo decía ah lo que es arriba es abajo que es una de las grandes lecciones espirituales que vienen desde miles de años otra cosa significa el principio masculino y el principio femenino ¿no es cierto? hacia arriba el principio generatriz masculino que vendría a ser algo así como vamos a decirlo el pene digamos ¿no? del hombre el varón y hacia abajo significa la matriz como una copa como una copa entonces coincide con lo que tú dices ¿no? que está la unión de lo masculino y lo femenino arriba abajo adentro afuera fuera centrípeta fuera centrífuga este o sea la unión de los opuestos la unidad de los opuestos precisamente lo que hablaba la amiga que era hermano Jorge Luis nosotros sabemos que el acontecimiento cósmico solar nos muestra a su creación como humanos para poder también hacer ese drama crístico internamente ¿no? entonces es ahí donde dice usted lo que es arriba es abajo tenemos que llegar a la perfección a través de ese proceso ¿no? el drama cósmico el drama crístico interesante ¿no? tenemos Freddy a una llamada ¡aló! muy buenas noches sí muy buenas noches felicitaciones por este programa muy importante y bueno y felicitar a los a los instructores de ciencia y cultura nórtica que creo que es una este una ciencia muy importante trascendental para el ser humano y creo que están dando las explicaciones lo más se puede decir lo más es simple porque es muy complejo ¿no? yo quería aportar mayormente adelante bueno aquí me hablas es el señor Elmer Burga de Chiclayo ¿tu nombre me dijo? Elmer Burga Mundaca de Chiclayo muy bien don Elmer cuéntanos mire aportar de que por ejemplo en el siglo XIII quien quien este pintó lo que es la Navidad y ahorita vemos ¿no? de Cévere fue Leonardo de Vinci para representar ese drama ese drama cósmico entonces Leonardo de Vinci sí Leonardo de Vinci pintó ese nacimiento en un tesebre porque para poder más que todo dar un significado debido a que es muy complejo este explicar este este acontecimiento cósmico ¿no? entonces de esa manera él pintó ¿no? con la con la vaquita con el borrito en un tesebre o sea entonces si si nosotros hacemos eso de la conciencia el por decir el ser humano que en ese momento era lo más grande de la tierra como podían nacer en un corral en un tesebre claro en los animales entonces eso es un eso es un simbolismo lo que mencionan que el Cristo nace en el corazón pero rodeado de los defectos entonces de eso ha hecho que la gente pues bueno respetando las costumbres y los y más que todo los de la trascendencia de la iglesia católica todo no se representa a un tesebre pero en sí eso es un simbolismo tan grande yo creo que si ustedes verán que el niño nace pero luego ya se desaparece ya no se sabe la edad de la adolescencia de la juventud ya aparece casi para hacer el drama a los 33 años según se menciona pero en sí nosotros conocemos que Jesús es un ser que ingresó por el Tíbet de la parte solar ingresó por el Tíbet y luego se fue a la Palestina a cumplir la misión que tenía que hacer es tan difícil pero de esta manera se están haciendo lo posible para explicar los amigos y representantes de Ciencia y Cultura Náutica al cual felicitamos gracias Elmer sí bueno es otro tema también hay y yo le bueno podemos hablar porque claro es otro tema que Elmer ha introducido nuestro oyente de los años perdidos de Cristo ¿no? ¿dónde estuvo? o sea claro no es el tema esta noche pero digamos tiene que ver porque es la vida de Jesús se dice de que esos años perdidos desde los 12 años que fue estuvo en el templo con los ancianos hasta los 30 años en lo cual inició su vida pública de 12 a 30 años en ningún sitio de la Biblia se menciona dónde estuvo por lo menos en la Biblia que nosotros conocemos porque se habla también de los de los evangelios apócrifos ¿no es cierto? y bueno y se dice que él estuvo son teorías ¿no? estuvo en la India estuvo en el Tíbet aprendiendo esta información ¿no? toda esta información que luego él lo volcaría pues ya en su vida pública ya a partir de los 30 a los 33 años ¿no? en fin vamos a recibir otra llamada ¡aló! buenas noches ¿Hola? se cortó se cortó la llamada vamos a hacer el corte vamos a leer las noticias y luego de eso regresamos con su llamada y con más de este programa pre navideño acerca de los misterios de la navidad ya regresamos hola soy Anthony Choy es tu programa viaje otra dimensión a través de capital tu opinión importa los misterios de la navidad antes de seguir con el con el programa y con sus llamadas y todo todo eso quiero reiterar la invitación para que ustedes puedan tener un regalo diferente de navidad mi conferencia dimensiones que es la misma conferencia que dimos en esta gira que hemos hecho en provincia donde están denominados expedientes ovnis y paranormales doctor Anthony Choy bueno puede ser un regalo diferente de navidad no es cierto dimensiones ustedes pueden adquirirlo obviamente con el autógrafo correspondiente llamando al teléfono 993453969 993453969 o escribiéndome a ovniperu333 arroba yaju.com ovniperu333 arroba yaju.com dimensiones expedientes ovnis y paranormales un regalo diferente de navidad estamos con José Luis Sarmiento y José Luis Ramos que son instructores de la cultura Gnostia que está dando unas interpretaciones muy interesantes del punto de vista de la Gnosis con respecto a todo esto de la navidad no sé si tenemos alguna llamada al aló buenas noches aló buenas noches hola que tal con quien te va el gusto Renato Hebreña ¿tu nombre? Renato Renato cuéntanos Renato que tal como estas si este yo quería preguntarles a los invitados si ellos han demostrado que el cristianismo no es más que el producto de una mazamorra de varias mitologías antiguas y ellos están muy bien informados de ello ¿cómo es posible que ellos sigan creyendo en una figura que nunca existió que no es histórica y que no hay forma de probar que haya existido de manera concreta como como los propios invitados están ahí sentados ¿te refieres al personaje de Jesús el Cristo que no existió o que existió? no Jesucristo nunca existió nunca existió es tu posición que nunca existió no no es mi posición es posición demostrable ya que no hay forma de probar lo contrario ajá ya perfecto Renato muy bien vamos a preguntarle a nuestros invitados lo que dice Renato es de que según su posición Jesús no existió ¿no? ¿usted qué piensa que es? bueno primeramente responder al invitado y que realmente uno cuando empieza a empezar a desarrollar su intuición sus facultades internas tiene que empezar a tener como se dice un estudio profundo de lo que está hablando como dice el amigo y es muy cierto entonces uno tiene que empezar a ver la realidad como se dice de uno mismo si uno uno empieza a estudiar los conocimientos tiene que comprobarlo nosotros en Anosis también tenemos prácticas de meditación de doblamiento astral y bueno nuestra representante el maestro Samael nos habla sobre Jesús y sobre un representante más que todo físico nos representa por algo interno ¿no? su ser y suave empandirá ok muy bien desde el punto de vista de la meditación ahora yo un poco digamos meto mi cuchara ¿no? este hace dos meses en muy cerca a la iglesia de San Francisco se realizó una exposición muy interesante de la Sindone o Sabana Santa ¿no? en donde se mostraba las investigaciones científicas ¿no es cierto? sobre este este fenómeno de que de acuerdo a la Biblia cuando Jesús murió se le puso pues un manto de lino encima y que luego de acuerdo a las escrituras a las sagradas escrituras murió Jesús bueno lo cubrieron y luego el tercer día resistó lo que quedó fue simplemente fue esta sabana ¿no? y se han hecho estudios científicos sobre sobre la Sindone la Sabana Santa que demuestran de que ahí eso estuvo cubriendo a un hombre a un hombre de metros setenta y tantos de contextura delgada que tenía una corona de espinas que tenía heridas sangrantes en los lugares donde la sagrada escritura dice que hubo las heridas sangrantes en el costado en la palma de las manos de los pies y que hasta el momento bien interesante ¿no? ustedes lo saben ¿no? no se sabe cómo se pudo hacer qué energía fue la que impregnó a la sabana santa a la denominada sabana santa ¿no? es un fenómeno que no tiene explicación pero que describe a alguien que sí existió en realidad existió ¿no? este para mayor abundamiento y un día que lo ha comentado también José Luis yo invité acá a un investigador de 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 milagros ¿no? es un boliviano el doctor Castañón Castañón o sea lo invité acá al programa ¿quién es él? es un un científico boliviano que es enviado por el Vaticano a este a a investigar milagros así ¿ah? y uno me contó un milagro que él que él investigó fue el del el milagro eucarístico o sea al momento que el sacerdote hace la ceremonia de la eucaristía que es la más importante de la misa ¿no es cierto? porque es el cuerpo de Cristo la sangre de Cristo ha habido casos en los cuales la la hostia ha empezado a sangrar y esa sangre la han recogido bueno lo que dice este señor Juan Juan Castañón que se llama ¿no? el doctor Juan Castañón fue a en una iglesia de Buenos Aires y recogió las muestras de sangre ¿no? la sangre la llevó a Nueva York al departamento de policía de Nueva York donde tienen los estudios de análisis forense más avanzados pero él no dijo él no dijo Castañón no dijo esa sangre de donde venía no dijo es que tengo una sangre de un crimen o de un hombre que ha muerto entonces los policías lo investigan como de un homicidio entonces determinar el homicidio y dijeron esta sangre en primer lugar no es sangre es pedazos de músculo y músculo del corazón uno dos pertenece a un hombre entre 30 a 33 años más o menos varón tres el que este corazón de este señor ha tenido que haber muerto de un gran sufrimiento de un gran sufrimiento físico entonces ¿cómo pueden saber eso los médicos forense? bueno ellos tienen técnicas de acuerdo a cómo se comprime el corazón la gumbela la sangre y todo a medida que iba describiendo José Luis y Jorge Luis o sea iba describiendo la vida de Cristo y eso fue recogido de una hostia y eso no es un programa especial de Discovery Channel sobre este tema entonces cuando a mí me dicen si Cristo murió vivió o no vivió yo digo bueno y la cindó y la salva santa ¿de quién fue? y esto piensa el músculo ¿de dónde salió? hay hechos que son inexplicables que uno dice lo puede explicar la fe solamente la fe pero también hay el tema de la ciencia que está aplicada ahora es interesante lo que ustedes complementando con lo que ustedes dicen porque son los al final hay un Cristo histórico pero también hay un tema de las enseñanzas que dejó este Cristo los símbolos que trascienden los siglos y que la gente lo recibe como es lo que tú dices en el pesebre lo que significa el pesebre lo que significa la vaca el burrito y me hablaba también creo de los reyes magos y había toda una cuestión de colores creo no sé cómo es eso José Luis Jorge no sé quién me puede responder yo quisiera antes de responder la institución de los reyes magos bueno quisiera también aportar algo en cuanto a la pregunta del amigo Renato que nos llamó de hebreña primero que queremos decir bueno que la Gnosis la cultura Gnóstica nunca va a ir en contra de ninguna religión que ni de ninguna cultura ni de ningún ni de ninguna fe y que la Gnosis se sustenta en los cuatro pilares del saber humano la ciencia el arte la filosofía y la religión entonces la ciencia busca explicar la religión o sea tenemos creemos digamos hay una religión que busca el religare volver a unir al hombre con Dios mas sin embargo tiene que haber una ciencia que lo explique y justo que extraordinario lo que cuentas tú de esos resultados del análisis de esa hostia porque eso nos hace acordar de que ese Cristo es cósmico está en todo entonces la divinidad produce ciertos fenómenos para que nosotros nos impacte en la conciencia que bonito que estos programas lo comenten lo expliquen igual como lo decía Jesús así como hay teorías que dicen que no existió existen muchos estudios que indican muchos aspectos de su vida se acuerdan que hace un tiempo fue muy famoso la reconstrucción del rostro de Jesús se acuerdan en base a muchos estudios restos entonces eso lo han encontrado a partir de evidencias históricas y después también no es que la religión cristiana sea una ensalada de cultos antiguos no sino que como la religión se nos explica en la Gnosis en realidad la religión es una sola y esa religión es la verdad esa religión es el amor pero toda la religión es que conocemos son perlas de oro engarzadas en el hilo de la divinidad y son vestidos que tiene que tomar la religión universal para presentarse de acuerdo a la época al grupo humano a las características del momento entonces la misma religión se reviste se reviste y uno de esos ropajes es el del cristianismo entonces por eso es que se repiten muchos elementos de religiones anteriores como lo del 25 de diciembre el establo y todo eso que si un investigador de religión es comparado a un estudioso como decías tú de un curso como historia de las religiones encuentra pues hechos similares no es porque sea una copia sino que son esa misma religión universal con diversos vestidos ropajes se reviste pero hay hechos que siempre se van a repetir así es muy bien vamos a hacer la pausa y luego de esta me gustaría que usted me acompañe yo tuve una experiencia en el 2004 muy interesante del tema ovni pero que tenía tuvo ciertas connotaciones vamos a decir crísticas y esto vamos a verlo después de la pausa 18 de la noche en todo el Perú ya regresamos con viaje a otra dimensión a través de capital hola soy Anthony Choi es tu programa viaje a otra dimensión a través de capital tu opinión importa quiero contarles yo le he contado esto hace como 4 años me parece me gustaría compartirlo otra vez con ustedes porque justamente fue algo pienso yo tener que ver con la navidad y con el tema del fenómeno ovni y que están acá mis amigos del movimiento gnóstico a ver que piensan ellos también sobre este tema este en un 6 de agosto del 2004 cuando yo fui a Chulucanas con un equipo de la televisión norteamericana era de Univisión Denver Colorado ellos me llamaron por teléfono días antes me dijeron otro Choy queremos hacer un programa sobre ovnis y queremos ir a Chilca a Chilca a San Chilca y por qué van a Chulucanas le digo ¿dónde quedas en el norte de Perú? ahí yo investigo le digo ah ya me dicen y podemos ir allá y vamos a ver ovnis bueno no es no es como ir a ver la guerra de la galaxia 7 de la noche en la Bermud no es tan así pero es una zona que se ve ya me dicen y nosotros vamos con dos condiciones la primera que vamos a ver un equipo avaluado en 60 mil dólares usted piensa que nada le va a pasar pucha yo pensé bueno si en el centro de Lima por 10 años uno lo asaltan y dije no hay problema vamos vamos no hay problema y la segunda la segunda es de que va a ir nuestra estrella la reportera María Rosman y y está embarazada ya tiene 7 meses ¿no? usted se verá que nada le va a pasar en Chulucanas yo dije bueno ahí en el hospital vamos a estar adentro en la chacra adentro dije vamos vamos no hay problema bueno el 6 de agosto fuimos y lo que pasó esa noche fue impresionante vamos a pasar imágenes vamos a ver imágenes mi querido Freddy si podemos lanzar las imágenes manejando el vamos a manejar el audio una parte de la narra otra una ¿no? para que ustedes a que este momento vemos vamos a ver el audio ¿no? cuando aparece un ovni delante de ella en este momento vemos a María Rosman y a Jesús Medellín que justamente estamos en Chulucanas y delante de nosotros aparece un objeto ¿no? ¿a qué hora apareció? a la una y treinta y tres de la mañana ¿no? y estaban emocionados estaban alucinados ¿no? entramos testigos de que hay una luz que se mueve en diferentes direcciones en el cielo no es un avión esta se mantiene dentro del mismo cuadrante no se diga sin ningún rumbo simplemente cambia de dirección de arriba abajo a derecha a izquierda es un objeto para nosotros volador no identificado porque se mueve rápido ahí pueden ver lo que se pudo captar en la cámara cogemos el audio ahí esto es lo que ellos grababan ¿no? este objeto esta luz estuvo encima del cerro Pilán durante 50 minutos ¿no? fue impresionante porque ellos no pensaban grabar nada y aparecía esta luz que van a ver ustedes los momentos que hacen que hacen un momento errático de arriba abajo izquierda derecha y todo lo demás ¿no? ahora lo que pasó fue lo siguiente queridos amigos ¿no? no sé si ustedes algunos de ustedes que me están escuchando o viendo habrán visto un ovni ¿no? han visto cómo se mueve el objeto ¿no? se mueve arriba abajo y a derecha no es ver un avión pues no es ver un helicóptero uno siente algo muy especial ¿no? entonces lo que pasó fue que en un momento todos nos quedamos callados viendo esta luz ahí ¿no? ahora curiosamente si ustedes conocen Piura el Alto Piura verán que es un desierto o sea lo que nosotros veíamos era un desierto y unas palmeras y un cerro y encima una luz ¿no? entonces nosotros mirábamos esto y nos quedamos en un silencio los tres y de repente yo empiezo a relacionar ¿no? y empiezo a decir perdón ¿cómo te llamas tú? le digo a la chica ¿no? dice yo soy María Rosman de Islas Canarias a España me dice ay caramba María ¿no? y ¿cómo te llamas tú? le digo al al camarógrafo ¿no? que está ahí que estamos viendo ahí y él me dice no pues hombre yo soy José Medellín Zacatecas México me dice ah tú eres José y le digo acá está José y María pero falta Jesús porque yo soy antes y no soy Jesús y el tipo voltea y me dice no pues hombre yo soy José Jesús Medellín entonces me di cuenta que estaba José Jesús y María viendo un lucero yo no digo que es el lucero de Belén ¿no? un lucero y para mayor abundamiento María estaba embarazada ¿no? y para mayor abundamiento ahí está María Rosman ¿no? si podemos poner el audio un ratito a ver por favor un ratito la cámara está fija sin embargo el objeto que podemos ver en nuestro visor es un objeto que se está moviendo en diferentes direcciones es un avión es un helicóptero es un superman sin cambiar de rumbo es sino simplemente se mueve en la derecha a izquierda pero sin salirse del mismo cuadrante no es un objeto natural no es un avión no sabemos lo que es en estos momentos nosotros pensamos que es un objeto volador no identificado se está lleno se está lleno vamos a ver un poquito por favor vamos a ver el volumen bueno entonces cuando me di cuenta que estaba José Jesús y María viendo un lucero y además uno miraba el paisaje era como un paisaje de una postal de Navidad ¿no? porque debía el desierto que es el desierto de Piura se veían las palmeras y se veía un lucero arriba ¿no? y además los tres veníamos de los tres países donde se ven muchos somnis ¿no? de México de Islas Canarias y del Perú ese es José Medellín ¿no? y me acuerdo que en un momento los tres nos quedamos totalmente en silencio ¿no? y sentimos algo muy especial en nuestro corazón es algo que no no nos lo puede explicar ¿no? no sé si se puede explicar eso ¿no? pero sentimos algo que nos unió de hecho ellos cuando terminaron la experiencia y todo me contaban de que esto les había cambiado la vida ¿no? este pensamiento les había cambiado la vida no solamente es ver esta luz que daba vueltas durante 50 minutos encima delante de nosotros sino además porque sentíamos algo muy especial que no podemos explicar en palabras ¿no? ha pasado el tiempo y José Medellín se convirtió en jefe de Univisión y María Rosman se convirtió en la presentadora oficial de la CNN en Washington D.C. o sea cuando Obama el presidente Obama que es el presidente de los Estados Unidos quería dar una conferencia quería dar una entrevista para el mundo latino a quien busques a María Rosman ¿no? y entonces yo siento que hay algo detrás de todo esto ¿no? que nada es gratuito curiosamente el objeto se fue cuando el objeto se fue cuando se grabaron tres cintas de 33 minutos tres cintas de 33 minutos y apareció a la una y 33 además hay que recordar que en Chulucanas el inciente Chulucanas lo grabó Iván Isan Anfaro a cual él vivía en Quirón Cusco 333 ¿no? y esto fue enviado a la oficina OVNI la Fuerza Aérea que comandaba eso era el comandante Julio Chamorro que vivía en la calle 33 departamento 303 y que cuando se fue el objeto se fue el objeto ustedes van a ver ahora nos acercamos a la cámara en ese momento vamos a ver de que la cámara está totalmente cargada la batería vamos a ver si es imposible de ver ¿no? la batería está totalmente cargada se pueden ver ahí está cargada la batería ¿no? miren los puntos de batería ¿no es cierto? el battery ¿no? está cargado pero cuando se fue el objeto se fue toda la absorbió toda la 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 energía de la batería y esto ocurrió a los a las donde se quedaron 3 3 baterías de 33 minutos ¿no? yo siempre cada vez que llega la navidad siempre me acuerdo de ese incidente ¿no? que a veces la vida nos da regalos extraños ¿no? en los cuales nosotros tenemos la suerte de estar en el momento oportuno ahí me pueden ver cuando ya aparezco ¿no? y era francamente transmitir un partido de fútbol ¿no? o sea yo hablaba María hablaba yo hablaba María Rosman yo siempre les digo ya que estamos hablando entre amigos ¿no? bueno esta ya es la conferencia que di ¿no? ahí cortamos el video por favor yo siempre digo de que un día me gustaría volver a hacer algo con un programa periodístico con José Medellín y María Rosman yo sé que los 3 podríamos volver a tener otro encuentro ¿no? con lo misterioso ¿no? y el 33 los fenómenos que se dan en la vida ¿no? ¿qué piensan ustedes con respecto a esto José Luis Jorge Luis ¿no? estas experiencias que a veces ocurren en la vida y que nos dan a veces mensajes secretos ¿no? en la vida nos dan cosas y uno dice bueno nos dan mensajes ¿no? sí claro lo que en nada ocurre por gusto todo ocurre por alguna razón a veces uno no lo entiende pero justo estas experiencias raras extrañas vienen siendo como un mensaje de esas inteligencias que rigen la creación esa divinidad que busca impactar nuestra conciencia para que nosotros mejoremos ¿no? que la persona mejore sea un mejor ser humano un mejor padre un mejor hijo un mejor hermano un mejor esposo etcétera etcétera y tú hablas mucho del número 3 y el 33 ¿no? miren en el los estudios gnósticos esotéricos se sabe que los números son entidades vivientes en los en los llamados mundos internos planos superiores y el 3 en la cábala porque todo se reduce a la cábala y a la alquimia el número 3 es el número de la creación entonces por eso es que se habla del padre el hijo el espíritu santo que son las tres fuerzas primarias de la creación se habla de Jesús María y José la sagrada familia son tres si nosotros vemos la figura geométrica con el mínimo número de lados para que se pueda cerrar es un triángulo que son tres y así podemos ver muchos ejemplos de que todo se forma a partir del número 3 la ley del 3 crea ahorita se me van un poco más ejemplos pero siempre los podemos encontrar entonces justamente ese número 3 a las personas aparece aparece porque porque algo nos está llamando la atención sobre digamos reflexionar en lo que estamos haciendo en nuestra vida de repente acordarnos un poco más de lo divino acordarnos un poco más de nuestra conciencia y también cuando se habla del número 33 hay que acordarnos de los 33 años de Cristo que eso también es simbólico porque se refiere al ascenso de esa energía kundalini a través de los 33 vértebras de la columna espinal tiene relación con esos 33 grados de la masonería y 33 es 3 más 3 que en la cábala se resume al 6 y el número 6 en la cábala en el tarot es la la indecisión donde uno tiene que decidirse y también es la carta del enamorado el amor es esa fuerza maravillosa que es lo que permite que justamente ese Cristo nazca en el corazón de una persona y si nos ponemos a pensar Radio Capital es 96.7 ¿no? 96.7 100 menos 96.7 ¿cuánto es? da 3 3.3 y bueno pues vamos a hacer la pausa y después de la pausa vamos a a recordar un hecho histórico impresionante ¿no? lo que el misterio que sucedió en plena Primera Guerra Mundial en la Navidad del 2014 de eso regresamos después de la pausa ya regresamos Hola soy Anthony Choi tu programa Viaja a otra dimensión a través de Capital tu opinión importa si Jesús nació en diciembre en agosto en abril si usted de Belén fue un ovni fue un lucero si los reyes magos fueron astrónomos fueron astrólogos sea como sea la Navidad tiene un profundo significado en el ser humano la Navidad como nacimiento de la esperanza como recuerdo de nuestra niñez la Navidad como nacimiento del Hijo de Dios el Niño Dios y eso se transunta en la importancia que tiene la Navidad en los actos de la gente y como cambia la gente en Navidad a gente que le da mucha tristeza a gente que le da alegría en fin pero en la Navidad del año 2014 ocurrió algún hecho impresionante en las trincheras de la Primera Guerra Mundial cuando se enfrentaba al ejército británico al ejército alemán y encarnizadamente se estaban matando en una guerra que fue terrible se inventó la guerra bacteriológica la guerra de los pesticidas en medio de las pugas en medio del barro y del frío tremendo en ese momento que estaba Europa ocurrió algo inexplicable hasta ahora pero que tiene que ver con lo que significa la Navidad para el corazón humano vamos a ver este pequeño video acerca de lo que sucedió en la Navidad del 2014 adelante por favor todo se remota a las afueras de Ipa una pequeña ciudad belga muy cercana a la frontera con Francia al frente occidental los dos contendientes alemanes y británicos estaban uno delante del otro cada uno en su trinchera es por eso que se le llegó a denominar la guerra de las trincheras aquel invierno de 1914 fue realmente duro el frío y el hambre estaban haciendo estragos en los soldados tanto o más que las propias balas el sufrimiento físico y mental era enorme entre unos y otros un terreno baldío y desolado sembrado de cadáveres los soldados lo llamaban la tierra de nadie el fuego de la artillería y de los fusiles había aniquilado a todo indicio de vida en esa franja de 50 metros que separaba los dos bandos ante este desolador panorama para cual no llegó la navidad si ya de por sí era duro soportar la vida diaria en la trinchera con peso de los recuerdos y la nostalgia encima pasar la noche buena en esta situación era devastador para la tropa pero en cierto momento que ante la tónica mirada de los británicos las trincheras alemanas comenzaron a iluminarse con luces de árboles de navidad estos habían sido enviados al frente por expresa orden del cáncer Guillermo con la intención de elevar la moral de sus soldados y entonces surgió la magia los soldados se volvieron seres humanos una bella melodía rompió el silencio de la noche e inundó de luz los corazones de los que allí se encontraban los alemanes comenzaron a cantar el clásico villancico noche de paz noche de amor de toda la vida los británicos se quedaron asombrados al principio porque pensaban que podía ser un plan del enemigo pero después se dieron cuenta que el espíritu de la navidad inundaba la zona de guerra entonces contragolpearon con el villancico The First Noel The Angel Did Say era la batalla más bella que jamás haya surgido el clímax de la situación llegó cuando todos al unísono entonaron el Adés de Fíteles las notas musicales habían sustituido a las balas y los buenos deseos a las bombas de artillería algunos soldados comenzaron a salir de sus trincheras y superando el miedo se fueron acercando unos a los otros los uniformes y las banderas se dejaron a un lado durante un buen rato los soldados de ambos bandos charlaron fumaron y bebieron juntos unos a los otros se mostraban mutuamente las fotos de sus novias esposas e hijos intercambiaban direcciones para poderse encontrar algún día cuando la guerra terminara y poder tomar un vaso de cerveza en paz simplemente celebraban la navidad y eso significaba mucho para todos ellos al día siguiente la espontánea tregua continuaba y entonces se produjo una de las situaciones más increíbles donde la iniciativa partió del bando británico un soldado escocés tuvo la genial y brillante idea de aparecer con un balón rápidamente se organizó un partido de fútbol tras limpiar lo que sería el terreno del juego hicieron las porterías con gorros y cascos y los límites a pulso alemanes y británicos se emplearon con intensidad nobleza deportividad y total caballerosidad los adversarios ayudaban a levantarse a sus rivales tras las caídas en el juego todo se estaba desarrollando en un ambiente amigable y gestivo cabe destacar que las tropas escocesas lucían sus típicos kilt este hermoso y divertido momento se truncó en el instante en que uno de los comandantes germanos se enteró de lo que estaba sucediendo este ordenó la finalización del encuentro el regreso inmediato a sus puestos en la trinchera para los curiosos les digo que el partido iba en ese momento 3 a 2 a favor de Alemania así es como en una carta relató lo sucedido el teniente alemán Johannes Niemann un soldado escocés apareció cargando un balón de fútbol y en unos cuantos minutos ya teníamos juego los escoceses hicieron su portería con unos sombreros raros mientras nosotros hicimos lo mismo no era nada sencillo jugar en un terreno congelado pero eso no nos desmotivó mantuvimos con rigor las reglas del juego a pesar de que el partido solo duró una hora muchos pases fueron largos y el balón constantemente se iba lejos sin embargo estos futbolistas amateurs a pesar de estar cansados jugaban con mucho entusiasmo nosotros los alemanes descubrimos con sorpresa como los escoceses jugaban con sus faltas y sin tener nada debajo de ellas incluso les hacíamos una broma cada vez que una ventisca soplaba por el campo y revelaba sus partes ocultas a sus enemigos de ayer sin embargo en unas horas después cuando nuestro oficial de jefe se enteró de lo que estaba pasando este mandó a suspender el partido un poco después regresamos a nuestras trincheras y la fraternización terminó el partido acabó con un marcador de tres goles a favor nuestro y dos en contra Fritz marcó dos y Tommy uno los comandantes británicos comunicaron que una tregua así nunca volvería a permitirse en años posteriores se ordenaron bombardeos de artillería en la víspera de tan señalada fecha para asegurarse de que no hubiera más reblandecimientos en medio del combate ni confraternización con el enemigo a pesar de esas medidas tuvo encuentros amigables entre soldados pero en una escala mucho menor espero que te haya gustado este video ahora quiero que te imagines tú bien queridos amigos esto fue lo que lo que pasó esa increíble noche de navidad en plena en plena guerra mundial la primera guerra mundial que fue tan terrible fue la guerra en la cual se inventó se aplicó por primera vez la guerra bacteriológica la guerra a gran escala la guerra utilizando pesticidas utilizando veneno fue terrible la gente moría en las trincheras y que en ese momento en medio de la noche de navidad haya decidido hacer una tregua juntarse alemanes y británicos y establecer una una tregua de paz en la cual intercambiaron en la cual se tomaron fotografías jugaron hasta un partido de fútbol yo me imaginaba algo así como Manchester United frente a un Bayern Múnich y que después de eso lamentablemente todo terminara y que ellos sabiendo que se hacían amigos de repente más adelante o unas horas después estarían matándose disparándose hasta morir bueno esas son las grandes contradicciones del ser humano y también es una de las grandes esperanzas que después de todo puede prevalecer la paz noche de paz noche de amor dice la canción y yo creo que eso es lo último que se pierde la esperanza de que algún día la maldita guerra se acabe y que haya la justicia social para todos yo creo que esa es la esperanza que todos tenemos pero hay algo hay algo que nos impide hacer eso alguien dijo hace muchos años homo hominis lupus el hombre es el lobo del hombre Rousseau dijo más bien que el hombre siempre nacía bueno y que algo lo volvía malvado yo creo que está en nuestras manos hacer que estos días no solamente sea de compras navideñas y tráfico vehicular y angustia por regalar a todos sino sea un momento de reflexión y que el mayor regalo sea nuestro cambio y que ese cambio lo vean las personas que queremos 10 y 48 de la noche estamos con la última parte de nuestro programa Hola soy Antonio Choy es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Capital tu opinión importa estamos llegando a la parte final de nuestro programa y queremos agradecer profundamente a Jorge Luis Sarmiento y a José Luis Damos instructores de la cultura gnóstica que creo que el día de mañana tienen una actividad José Luis si Antonio Choy queríamos anunciar nuestra conferencia pública el verdadero simbolismo de la Navidad esa es una conferencia simultánea entonces va a ser en dos lugares el primero va a ser en Girón, Nicanor Arteaga 197 urbanización Jacarandá San Borja referencia a Cruz avenida Canadá con San Luis y la otra es una mención especial una apertura de una primera cámara en Miraflores en la avenida Ricardo Palma 596 interior 701 Miraflores referencia a una cuadra de la vida expresa con la avenida de Ricardo Palma esto va a ser a la cita de la noche ingreso libre nos pueden llamar al 9965 945 08 988 961 988 ¿Tienen alguna un facebook en el cual han sacado esta información? si tenemos una una página web nos pueden ingresar www.gnosisperu.org gnosis es con g g por delante gnosis gnosis punto org punto org ahí está toda la información de estos eventos del día de mañana claro así es perfecto muy bien creo que tienes que hacer unos saludos hoy nosotros la cultura gnóstica somos a nivel mundial nuestra sede está en venezuela y allá en venezuela hay una familia que está escuchando ahorita familia hernández escalante la señora elena al amiguito wilson un saludo de acá de perú a todas las primeras cámaras de san juan de durar flores san borja de lima un saludo especial a mis padres que están escuchando ahorita muy bien jose olis y jorge olis sarmiento gracias por haber venido también yo también quiero mandar un saludo a mi familia a mi esposa y a mi mamá que están escuchando y viendo el programa entonces y también a los a todas las personas que están siguiendo los estudios gnósticos en los diversos niveles que tienen y decirles que nos quedó pendiente la respuesta de los tres reyes malos entonces eso para los que quieran conocer les invitamos a la conferencia claro que sí porque eso y muchas otras cosas más se van a tratar y también pues hay mucho que hablar sobre Jesús sobre el cristianismo muchos misterios y también tantas cosas que explica la Gnosis respecto a los extraterrestres los ovnis muchísimas cosas que sería muy bonito poder compartir algo que hablabas hace un rato creo sobre los años perdidos de Jesús por ejemplo para dejarles con la curiosidad una de las siete palabras la final dice Elielin Lama Sabachtani ¿qué significa? que significa aquí me escondo en la prealba de tu presencia pero eso está en lenguaje maya ¿en maya? en maya en lenguaje maya ¿y eso es como puede ser maya? eso resulta que como él pasó por el Tíbet en el Tíbet aprendió el lenguaje ceremonial Nagamaya entonces los mayas fueron hasta ese lugar del Tíbet a enseñarles el maya como lenguaje ceremonial que interesante es un misterio muchísimas cosas más como esas que quisiéramos compartir en nuestros cursos nuestras conferencias donde podamos pues tener la apertura invitarlos también a la conferencia donde invitó a José Luis y también a los cursos que regularmente sean de primeras cámaras que en la página web que les hemos dictado ahí pueden ver las direcciones a nivel nacional claro muy bien si José Luis quería terminar con una frasecita que dice el maestro Samael de nada sirve que haya nacido Jesús en la ciudad de Belén si no ha nacido en tu corazón claro que si yo creo que totalmente totalmente de acuerdo contigo José Luis José Luis Sarmiento José Luis Ramos gracias gracias por haber venido esta noche prenavideña bien queridos amigos y también yo quiero reiterarles las personas que quieran adquirir mi video de dimensiones ¿no es cierto? en una conferencia que realizamos en provincia que puede ser un interesante regalo ovni de navidad pueden inscribirme a ovniperu333 arroba yahoo.com ovniperu333 arroba yahoo.com o al llamar al teléfono 993453 969 993453 969 bueno yo ya que este es mi yo voy a venir al proceso de la semana ya que pasando navidad quiero saludar pues el saludo navideño ¿no es cierto? en primer lugar a mi productor Freddy Cárdenas ¿no es cierto? y gracias Freddy ¿no? a a a Marta mi 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 gerente ¿no es cierto? a Lucho Trujillano ¿no? y bueno a a a a mi señora madre Edith que hoy día cantó muy bonito ¿no? cantó muy bonito el coro de navidad señor Edith muy bien a mi papá Jorge a mi esposa Lili a mis dos hijas ¿no es cierto? cielo abril a mi hija Stephanie Lin en navidad a mi querido operador esta noche Urban Flow Urbano Raúl Urbano a todos ellos y a toda la gente de Capital y a toda la gente que no ha venido esta noche que siempre está con nosotros Perrito ¿no es cierto? a la mitología de la Radiofonía Nacional a Alejandro Pérez Perrito a Chipi ¿no es cierto? a todo a todo el equipo de Capital que de hace siete años hacemos este programa y que lo hacemos con mucho cariño ¿no? a veces uno se queja y dice bueno la navidad se ha vuelto pues materialista solamente piensan en los regalos y se olvidan del significado profundo que esta noche hemos tratado de una manera de auscultar pero al final después de todo nos reunimos ¿no? nos reunimos compartimos el pavo compartimos regalos y sigue ese todavía yo creo que el significado profundo de la navidad está ahí todavía no es de la unión familiar ¿no? más allá inclusive de lo que las religiones es que cada uno podamos tener ¿no? el intercambio de cariño y de amor porque no olvidemos eso siempre digo ¿no? el amor es la fuerza que mueve los universos y Dios es amor nos vamos a despedir con esta canción que esta noche nos enteramos ¿no? Adeste Fideles es la canción que las tropas británicas y las tropas alemanas cantaron al unísono esa mágica y irrepetible noche de la navidad ¿no? así que con Adeste Fideles para todos mis oyentes mis viajeros dimensionales decirles una feliz navidad que la pasen bonita y sobre todo que la navidad es de los niños y protejamos a los niños querramos a los niños y siempre defendamos a los niños que tratemos que todo niño pase una navidad hermosa Adeste Fideles y simplemente me queda decirles expandan sus conciencias abran sus corazones y de repente vigilando los cielos verán de quien sabe el lucero de Belén en sus corazones hasta la próxima semana Dios mediante viaje a otra dimensión con el doctor Anthony Choi se parte de esta extraña y alucinante experiencia todos los sábados y domingos a partir de las ocho de la noche a partir de las